En mis noches Bajo tu cielo quisiera estar Para admirarte con emberezo Y de tus besos la miel y bar Y si algún día tú me dijeras Que aún me esperas en Tarahui Entonces vida tendré más suerte Y hasta la muerte seré feliz Qué dichoso soy Por ti bella flor Ya no hay dolor En mi vivir Todo el sufrir Que hoy siento es amor Vida mía ojos de cielo Mi único anhelo es suerte feliz Como en los años de adolescentes Cuando en corrientes te conocí Recuerdos gratos Que nos murieron Porque ellos fueron siempre mejor Desde aquel día Desde aquel día Que me dijiste Que vos naciste Para mi amor Qué dichoso soy Por ti bella flor Ya no hay dolor En mi vivir Todo el sufrir Que hoy siento es amor Oh, 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 oh Gracias.